Estamos ante la segunda partida, terminó la segunda partida de esta final de KLG contra Lion Gaming. ¿Quién ganó? Pues ganó Lion. Hicieron un regreso bastante interesante, precisamente eso es lo que estaba yo, ¿cómo se puede decir? previendo, que no se tiraran, que no se, anímicamente no se vinieran hacia abajo. No por el hecho de que, bueno, yo tengo preferencia por Lion, debo de admitirlo, pero tampoco no por el hecho de verlos regresar, sino porque me presenten otra vez un partido interesante, me presenten en juegos interesantes, propongan, ¿no? Bien, señores, llegó, e igual, en los primeros minutos, ambos equipos muy parejos, lamentablemente, y es aquí donde ya con el tiempo se fue viendo, no estaban, han dicho, no pudieron, a excepción del top laner de KLG, los otros no pudieron dominar, no pudieron hacer más que mantenerse en sus respectivas líneas. Reggie, el mid laner de KLG, muy atento, evitando dos, tres emboscadas, pero al fin y al cabo, Seiya fue muy dominante, y al igual que los, la bot laner, ya después, con una jugada, o con varias jugadas, casi, casi, para llevar al recuerdo del Lion, toman una avalancha, y van sobre todo contra KLG, y así lo dejan. Justamente estaba previendo, estaba pensando yo que uno de los personajes más ausentes, con lo que respecta al juego, fue precisamente porque no se le ha visto como era el porquí de antes. Ahora, tuvo una gran partida, todos tuvieron una gran partida, todos estaban muy, muy finos, el Tia, el Tia, estaba con los capullos atinando, el, incluso, por qué no, el Nautilus también estaba muy fino, el, este, quien más, Asir, Shen, sabiendo hacer la presión dividida para poder presionar esa jugada que hicieron con el varón, con este, el top laner de KLG que se mete ahí con el varón, lo invitaron, o sea, estaba presionando la boy laner, le dijo, sabes qué, dijo el lion, sabes qué, vamos a ser el varón, si no vienes, lo hacemos, y fue, se hizo, usó un teleport, se mete ahí a la, a la cueva del dragón ese, y lo terminan aporreando, como no tienes idea, gracias también al daño que, que ofrecía el varón, no, porque se lo terminó tanqueando él, y a partir de ahí, guau, o sea, muy impresionante lo que hizo. A darles, chavos, ánimo KLG, bien, lion.